La toca en corto, centro de Costa Curta Vaya, tienen que apuntar mejor, había muchos efectivos dentro La pone, se eleva por encima del resto Gol, suma y sigue Se los están merendando El portero no ha estado fino del todo y su rival no ha tenido piedad Estuvo muy atento